Aquí TV presenta un boletín informativo La Oficina Nacional de Meteorología Unamet informó que Isaac se debilitó a depresión tropical Se estará moviendo al sur de la República Dominicana generando oleaje anormal en la costa caribeña y puntos del Atlántico Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV Canal 16 ¡Gracias!